A esa lo damos a toda nuestra gente de San Martín Veras y sus alrededores En especial para mi tío Marcelino López de Mero San Martín Veras Hay para Armando López desde la Divina Providencia Hay para el compito Checo Para el compadre Evaristo Aguilar Para Tadeo Perea Para los Invencibles de la Mixteca Para Nueva Fantasía de Oaxaca Así Merito pues Hay para el primo Santiago Martínez Hay para todas las freseras y los freseros Hasta California Y muchas gracias por el apoyo pues Así, así, así Merito Y se va ¡Uh!